Este fue el último video de Valentín Elizalde antes de morir. Fue exactamente hace 15 años cuando se daba a conocer la lamentable noticia sobre la muerte del Gallo de Oro. Un trágico final que marcaría hasta hoy en día al regional mexicano, pues uno de los artistas más representativos del género, se iba de este mundo en la cúspide de su carrera. Y con ello se hacían realidad las aterradoras predicciones que coincidentemente, meses atrás habían rodeado al artista, pues como si todo ya estuviese previsto. Valentín, tiempo antes de su muerte, protagonizaría el video musical de Vencedor. En el papel dio fantasma que volvía del más allá, para ver a su amada. Y lo que aún más levantaría incertidumbre, entre sus fanáticos serían sus palabras, en medio de una entrevista, en donde afirmaba que veía su final cerca. Le digo al aire, tengo ya que serán unos dos meses, que ya la veo, siento los pasos ya cerquita, que no sé por qué, pero ojalá y no sea así, hay cosas que de repente uno está tomando decisión, al menos yo estoy tomando mucha decisión ahora, puede ser precipitada por lo mismo, de que ya siento venir a la voz sudano, pero ojalá. Todos estos hechos y los presentimientos del cantante, al final terminarían por culminarse, la madrugada del 25 de noviembre de aquel 2006. Todo esto mientras terminaba una presentación, en el palenque de Reynosa, Tamaulipas, y en donde sería víctima de un acto atroz, que terminaría por arrebatarle la vida. Dicho incidente desde ese momento desataría muchas incógnitas e hipótesis sobre la posible causa de su muerte, ya que a toda costa se buscó esclarecer los motivos que propiciaron dicho ataque, aunque hasta la fecha aún no hay ninguna versión verídica de aquel suceso, a pesar de que en los últimos años ha salido a la luz más información del tema, y en donde se ha vinculado al primo de Valentín Elizalde, el Tano, como uno de los sospechosos del caso, a pesar de esto, y tras toda la polémica que se sigue viviendo en torno a la muerte del gallo de oro, a continuación revelaremos contenido exclusivo e inédito del último video del cantante, en el cual todavía se le vio con vida instantes antes de subir a su camioneta, la cual metros después fue estimada por varios sujetos, a continuación te muestro la cronología. Después de que días antes, varios artistas como Julio Preciado y Edith Márquez se bajaran del barco y decidieran no presentarse en la feria, tras los múltiples indicios de violencia e inseguridad que había cargado para ese año Reynosa, Valentín siguió firme con su fecha, y esa noche del 24 de noviembre, sería el único artista programado que se daría cita al evento, por lo que como de costumbre llegaría horas antes al recinto, para iniciar los preparativos de su show, el cual a como se tenía planeado sería uno de los últimos de la gira deseada, pues anteriormente el 9 de noviembre se había dado cita en la feria de Guadalajara, presentación que concluiría sin contratiempos, y la cual sería su penúltima fecha, a la que asistiría antes de aquel fatal ataque. Valentín comenzaría su show en Reynosa, Tamaulipas, justamente siendo la 1 de la mañana, del ya 25 de noviembre, y sería el video en el que te muestro en pantalla, en donde por última vez el gallo de oro, fuera captado por una cámara, pues ya se preparaba para subir al escenario, dichas imágenes hasta hoy en día, son de las últimas en donde se puede ver el isal de Convía, ya que una vez que comenzó con su presentación, y la finalizó ya no celebraría más al intérprete, dentro del recinto, a pesar de que se afirma que todavía estuvo un buen tiempo regalando autógrafos a sus fanáticos, aunque hasta hoy en día no hay evidencia de ello, a continuación te dejo fragmentos del video. ¡Gracias! 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 Como se puede observar, el intérprete se notaba algo nervioso, no sé si sea la primera impresión, pero así parece, ya que desde horas antes, según varias fuentes, le habían hecho varias advertencias, y también se dice que se le había prohibido cantar el corrido a mis enemigos, aunque justamente en esos instantes, el cantante haría caso omiso, y contra todo pronóstico, de una manera retante, decidiría abrir dicho concierto, justamente con la canción, que se le había dicho que no. ¡Gracias! 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 Como terminó la historia, todos la conocemos, pero sí es muy interesante como en dicho video, el cantante muestra un semblante un tanto extraño, aunque también con mucho valor, pues se atrevió a darle a sus fanáticos una presentación completa, interpretando todos sus éxitos. No queda más que seguir recordando al gallo de oro, como se merece, pues queda claro que a pesar del tiempo, sigue estando presente en las nuevas generaciones con su música, y trascendiendo en el tiempo, pues ya con 15 años sin estar entre nosotros, está más vivo que nunca, en nuestros corazones. ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Vente ya! ¡Si no encuentras motivos! ¡Este cuando quieras! ¡No quiero ver! Coméntame aquí abajo qué te pareció el video, y si tú aún sigues recordando a este intérprete del regional mexicano, que hasta la fecha sigue siendo historia. Y bueno, hasta aquí el video, si te gustó el contenido, te invito a que te suscribas y actives la campanita, para que no te pierdas ninguna novedad del canal y todas sus noticias. Saludos. 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 Saludos.